Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Malcaide y hoy vamos a estar jugando en copas con un mazo que antes no había jugado ni tampoco con la carta que había utilizado demasiado porque el mega caballero chicos es el momento de subirlo por fin al máximo y el mazo que saqué para estar jugando es este de minero, veneno, bandida, no sé exactamente si podemos determinarlo como un minero veneno por mucho que tenga las dos cartas porque mantienes un zapate de mega caballero el infernal, es su hermano de toda la vida porque puede matar tanques mientras que el mega caballero es un poquito débil contra eso y en general ya jugamos quizás mejor mazo de mega caballero que en este momento en otro vídeo aquí arriba os lo enlazo con globo que bueno es un mazo ya jugado en competitivo o en desafíos y en copas altas por igual estamos aquí con un cofre mágico otro muy a la vista y si abrimos los dos hacemos la misión de consigue cartas y nos acercamos al cofre mágico y de arriba al final un montón de cofres pero bueno vamos a ver que tal con el mazo este chicos es muy interesante porque al fin de cuentas combina dos cosas que me encantan que es el zapate con el minero veneno rápido y pues con una dinámica de mega caballero que obviamente hay que ser un poquito bastante más paciente porque no puedes quedarte sin el exil si tu respuesta a un ataque rival es el medio caballero y te quedas con dos de el exil pues no te sirve de mucho vale mira aquí la bola de nieve bueno, bueno, aún malo es que me acaba de gastar la bola de nieve me creo de aquí el rival tiene bobito que bueno va a hacer mucho daño y nosotros ya contamos con ello y también que tiene que hacer no es que me acaba de llegar el que lo devuelva después si bien aquí los murciélagos asumo vale muy bien jugado por parte del rival en cuanto a espíritus todo ese tipo de cositas vale voy a dejar un poquito esto para acabar con la torre no va a ser cien por cien también acabar pero ahí está acá ok no puedo hacer descarga todo y no llega esa bomba bueno, la bomba sí la bomba que iba a tirar el lobo y tenemos ventaja tenemos ventaja yo creo que en el exil también tiene tornado pero ya no me preocupa que active sinceramente más bien me hace falta que haga aquí unos cuantos golpes y ya está y se acaba con la torre como es el caso pues mejor vale seguimos con el problema de que nos falta falta, nos falta ola de nieve tener que no es la palabra realmente puedo acabar sin tener que hacer eso a ver por aquí vale si nada más cosas pues las compro vale obviamente no podemos defender vamos a ver neno ok vale acaba de llegar aquí tenemos que hacer tal vez porque el que es daño vale se acaba de gastar la descarga a ver si nos llega la bomba bueno perfecto no lo puedo decir porque mi medio de caballero ha sido triturado pero ahí estamos lo que defiende todo vale lo que me estoy fijando es que no fue a murcélagos fue a murcélagos aquí le va a faltar yo creo un poquito de gasolina aunque aunque aguanten que le falte todo lo que acabo de pasar todo lo que acabo de pasar vale tiene que defender los dunes con lanza yo creo el veneno se había terminado viendo el log por aquí vacilan en el caballero como creen lleguen no vacilan al pobre bueno es que está vale que está la descarga la descarga menos clave menos clave desde aquí puede sentirse ganas de hacer tornado no tiene la mejor descarga en esto estamos en la bandida oh tío ya doy a pensar que los iba a defender que es su lógica más alejada posible el veneno el pe y esto aquí que si puede hacer tornado pero un golpe tiene que pegar ahí está partida partida compleja partida muy peleada pero al final al final conseguimos conseguimos levantarla tampoco no conseguimos ganarla vamos a abrir este cofrecito de aquí a ver que nos sale dentro aunque aún así con todo esto que acabamos de ganar no nos da esta misión la hacemos pero nos falta nos falta nos falta no tenemos como hacer lo demás así que bueno a ver también que nos toca a ver si hay alguna legendaria un montón de cosas que no si prende demasiado vamos partida vamos a ver así que contra gladiator de ad gloria está muy alta la música ¿no? yo creo que sí la voy a bajar un poquito aquí disculpadme chicos si llevamos haciendo un poquito de DJ la primera partida estaba tocando un poquito aquí el micrófono le ha bajado un poquito el volumen en general así que no es que la música esté alta sino que el micrófono está más bajo que el mal total que así vamos a hacer lo veneno forzamos descarga está bien debe de estar muriendo aquí vamos que te haga ahí está ok pues vamos a ver que macito lleva el rival bárbaros bárbaros pues tenemos que usar el media caballega aunque no me gusta como la derecha pues la dejamos bastante libre dejamos bastante puedo decir que no me preocupa puedo decir que no puedo hacer mucho ok 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 yo creo que nos vamos a asimitar un poco de más ahí está terminar y tal la otra torre toda la bola de fuego no lo vamos a poder prevenir no tenemos una forma directa de hacer mucho daño como un mini peca leñador algo así para poder matar a ese tan bonito noble tenemos que defender de esto lo que es obvio no lo he inventado el pan por eso pensamos que te haga pegó un golpe robo de arme robo de arme robo de arme pero luego va a salir carrabe salto 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 no veo forma de ganar esto la tenemos que hacer aquí un par de dicks y no cada cohete rayo algo similar estaría tan contra ya bien jugado bien jugado por su parte no podemos defender ese noble yo creo que puede ser un problema en general los mazos de noble si no podemos cargar bien el infernal y es una cosa que me acabo de dar cuenta de este mazo efectivamente si no tenemos el infernal no tenemos forma porque no tenemos estructura para poder destraerlo no tenemos tornado ni tronco para moverlo no tenemos ni siquiera un espíritu de hielo para congelarlo y tenemos que depender del infernal así que claro el noble siempre va a pegar más de una vez mínimo tres incluso si nos ponemos así que pues si hubiésemos podido tirar una torre alguna torre cambiada pues puede cambiar la cosa pero no no me quita el sueño chicos siempre lo digo me tiltean muchas veces las partidas que se puedan perder me enfado y tal pero partidas como estas no tanto vale bone road contra la pita que va a ver qué pasa no tornado tornado veneno no tenía forma de defender que no se haya con el mega va a llegar un poquito tarde me gustó como la valquía pegó eso fue fue muy muy no me he decidido desmerecido muy feo no tiene valquírea no tiene valquírea aumenta la situación zonia aunque tuviese valquírea los duendes no son suficientes así que acabamos con su torre aquí tenemos aquí tenemos la situación un poquito inversa aunque no es como antes mucha gente a lo mejor no se acuerda no lo sabe que el mega caballero podía defender el monta sin que pegue ningún golpe ahora mismo no es así el monta siempre pega un golpe en el último segundo aún así sigue siendo una defensa muy buena porque tienes una carta es decir pasando por el río un poco río o puente ok ya faltita respeto no es tan fácil máximo posible porque yo creo que hay que hacer dos cohetes ya no es tan fácil tan difícil tampoco vamos y ahora de tiempo dos cohetes ahora de tiempo dos cohetes tienen que hacer tan fácil básicamente podemos soltar todo en esta línea ya está bien jugado ni siquiera le daba para cohetes así que esa es la diferencia muchas veces puedes pensar bueno me va a ir a cohete me va a ganar no hay tanto pánico porque cada cohete es una interacción vacía son 6 de elixir por nada por daño pero no es nada entonces tienes 6 de elixir de ventaja aprovechalo y ya está y si lo puedes aprovechar forzar bien si no puedes como yo en mi caso no podía demasiado pues al menos ganamos tiempo él ya tenía que hacer dos cohetes al final tuve que hacer un par de jugadas un monta que él pensaba que iba a pegar un golpe lo hacemos de tal forma que no pegue ninguno y ha seguido sin tiempo para hacer doble cohete ya pues después con bola de nieve y todo lo demás buena suerte a face a ver que pasa un poco un poco listo muerto chicos esta partida fácil ojalá sea me acabo de gozar veis chicos es lo que te digo es veneno pues así nos pueden salir la bola de nieve sobre todo para que se quede con buena vida no tanto pone cosas pero bueno él decide él decide él decide eso nos conviene obviamente hasta doble de sir es donde más vamos a sufrir él no es el mortego es el mortego que jugamos nosotros de hecho es el mortego con pillos y tal mucha gente lo juega con el lanzadardos ya hemos visto duendes con lanzas y que yo sumo que no tiene lanzadardos esto ponga pillos no bueno puedo decir que ha salido tampoco infinitamente bien vamos a hacer aquí la de nieve y este daño aquí no se lo vamos a comer porque no tenemos tampoco tanto el exil y para la siguiente el siguiente mortero no tenemos bola de nieve para sus mortelagos así que tenemos que ser más selectivos ser más selectivos vamos a ir a esta torre cambiada para que no haga counter push la torre que tenemos un venerito lo más bonito que he hecho en mi vida ya que ahí está le estampamos esta cabeza luego es encima pillos 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 no hay paraíso pillos no hay paraíso y los tenía bastante lejos en el ciclo aquí va a hacer pandilla vamos dos golpes más dos retirada chicos bien jugado por parte del rival ya podemos ver que el mazo es sólido yo creo que con lanzadardos nos hubiese dado bastante más problemas pero hicimos muy buenos venenos en general hicimos una buena partida con lo cual dejad vuestro like no os olvidéis el like cuando os gusta una partida de momento vamos guay no sé si hemos ganado cuatro y una pérdida no puede ser no este puede antes cuando hemos ganado tres y hemos perdido una vamos a jugar una partidita más para hacer el vídeo un poquito más bonito porque yo veo que llevamos casi 20 minutos y pensaba que llevamos cinco partidas pero si han sido largas más de una se ha quedado casi a seis minutos y por eso se nos ha alargado un poquito en el sentido del vídeo malo ¿no? vídeo más vídeo voy a pensar vaya humillada me acaba de hacer con esos esqueletos humillada me acaba de hacer con esos esqueletos ahí está me la jugué un poquito de que no tenga tornado yo sé que yo sé que no es buena idea pero no sé me dio por hacerlo me dio por hacerlo aún así se ha gastado la valquíria así que por aquí me gustaría que no lo humillase la bandido pues por no el globo de antes no sé por qué lo jugué tan raro que esté esta partida chicos no sé por qué empecé intentando hacer el tonto aquí ya está es el tornado la mega nos salió casi de gratis el saurio tiene verdugo poete bronco y esqueleto lo mejor que me ha pasado en la vida está mal mismo ciclo lo tiene demasiado cerca está pero bueno a ver si aquí el tornado pues lo hace atrás bien hecho bien hecho pensaba que iba a hacer el tornado atrás lo hizo bastante guay que o ha ah a last es ah 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 a pasé en el pat ah 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 Está rápido Está rápido No, GG Pega, ¿no? Pega, no Es lento, ¿no? Pega, vamos a pasar, sí ¿Qué haces, loco? No, tío, es que me vacila Con cualquier cosa, loco, es que Cuando hay un mazo así con cartas pequeñas La vallega es que le pegan La vacilada máxima Le hacen la vacilada máxima A ver qué es el de Terremoto lo jugó distinto Malcaide, tío Terremoto pensaba que lo jugaba solo yo Terremoto pensaba que lo jugaba solo yo Muerte GG Y un juego por parte del rival La verdad es que solo con los esqueletos Esos que me humilló Y me defendió la bandida Yo creo que con eso se merece ganar la partida Fue un tip bastante bonito De cómo defender Así que chicos, con eso vamos a acabar el vídeo No ha sido lo más exitoso en cuanto a partidas Pero sí que estamos ya altitos en copas Y está empezando a ser difícil Sobre todo con mazos que no sé dominar Que la primera vez que juego con un estilo similar A llego bueno A llego mi llego pues se llevaba hace dos años Entonces que no lo ha tocado Porque no lo tenía al máximo Pero bueno, al final es un buen vídeo chicos Un buen like, suscribirse al canal, si no estáis suscritos Activad la campanita porque al fin de cuentas pues aquí cositas distintas todos los días, yo creo que se merece que si os gusta el contenido pues que lo sigáis más fácil apoyándolo con esa activación de su campanita, ojalá os haya gustado chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego ¡Gracias!